Muy buenas a todos, estamos de vuelta en Honkai Star Rail y hoy sí, vamos a empezar y posiblemente terminar con el torneo de las guerras etéreas. Madre mía, la episodio anterior fue una alucina total, no me esperaba para nada lo que nos pasó en el gacha y tengo mucho trabajo por delante ahora, tengo mucho que farmear sobre todo en cuestión de sets para intentar buildear a los personajes al menos decentemente. Pero bueno, ya he empezado a farmear un poquito, ya tengo a ser el nivel 90, tengo que sacar como os he dicho todo tema sets, también farmear mucho para talentos, no sé el tiempo que me va a llevar, pero bueno, tiempo al tiempo. De entrada para la siguiente versión seguramente va a ser un skip completo para mí y es que ¿más personajes para qué? Si tengo 3 por buildear ahora mismo. De hecho, más de 3, porque Pela, Herta, Tingyun, demasiados personajes y muy mal ratio para conseguir artefactos decentes y cosas así. En fin, ¿qué os voy a contar? Juego de Joyovers, siempre es igual. En fin, participemos. La final, celebración intergaláctica. ¿Plano infinito? Ah, esto es otro evento creo. Pero vamos a ir por partes. Por cierto, ¿sabíais que hay un pequeño truco que probablemente parcheen pronto para quitarle la venda a Jingliu sin necesidad de usar la alteración? No sé si me va a salir ahora, porque hay que repetir varias veces para conseguirlo, pero para aquellos interesados. Si venís al modo foto, venimos aquí a Ajustes. ¿Veis que podéis hacer los dos movimientos de inactividad del personaje? El truco está en usar el segundo, que ahora cuando pase el primero podremos hacerlo. El segundo le retira la venda, ¿verdad? Pues si hacemos que el personaje se gire. De hecho, vamos a hacer así un poquito para forzar que lo vaya haciendo. Hay un momento en el que... ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Y ya podemos salir del modo foto y ¡Voilá! Básicamente, volvemos un poco loco al juego, en plan... Tú ves girándote, tú ves girándote. De repente le claváis ahí la segunda opción del movimiento de inactividad del personaje. Y se acaba buggeando de esta manera. La pregunta que tendréis es... ¿Cuánto dura esto? Pues hasta que entréis en combate... Creo que también si viajáis... Pero bueno... Yo personalmente lo haría como... Lo pondría como una función, ¿no? Que pudieras elegir si la lleva puesta o no. Sé que la alteración se la quita y todo eso. Pero creo que está mucho más guapa así, ¿no? Que le veamos los ojos. En fin, era un detallito que quería enseñaros. Que vi el otro día por ahí en un short de YouTube. Dije, seguramente lo habréis visto. Pero para los que no, una curiosidad. ¡Vamos! Hoy es el turno de hoy. ¿Estás listo? ¡No puedo dormir de la emoción! ¡Lo entiendo! Pero no hay que tener un影響 a la torna de hoy. ¡Vamos a la Feast del Festival de la Festa! supongo que como dije en la episodio anterior ojo que empieza nos vamos a encontrar con todos los personajes que nos fuimos encontrando veremos a Luka a Ginaifen, a Silverwall si, esto está muy animado me pregunto quién va a ser la jugadora de élite hay combates, hay combates no, no hay combates mucha megafonía pero poca acción veo aquí esto siempre ha estado aquí aquí es la inscripción para la competencia ¿sí? 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 si se sucede que sería mi abogado ojo yo tengo que venir a la mesa y podía salir ya está empezando al principio a la hora de que estaban se lesen conmigo esa ojo etc de que esa es la por favor tenemos y vamos a ir a la ¿Un distribuidor de beneficios? Ah, es el terminal esto. Ah, no, 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 no es el terminal. Oh, ¿juegas a las guerras etéreas? Pues verás, soy operador del festival del torneo interastral. Aquí me encargo de distribuir los beneficios de los jugadores. ¿Hay beneficios para los jugadores? Así es, la corporación me pidió que trabajara en este puesto repartiendo regalos a los jugadores para promocionar guerras etéreas y animarlos a venir al festival en persona. Cuando completes las pruebas de la zona de victoria y derrotes a un aspirante al título, recibirás insignias de maestría que podrás usar para reclamar los beneficios de aquí. ¿Qué beneficios hay? ¿Cuáles eran? A ver... ¡Qué va! En realidad son muy buenos. Hay poderosos chips de expansión etéreos y espíritus etéreos de edición limitada. Supongo que tiene sentido. Después de todo, no habrá mucha gente que pueda vencer a los aspirantes al título. De todos modos, si consigues algunas insignias de maestría, búscame para obtener tus beneficios. ¡Quiero reclamar los beneficios! Déjame ver... ¿Realmente cumples con los requisitos? Bueno, después de todo, no estuve aquí parado en vano. Toma este chip de expansión etéreo. Como recompensa, vuelvo a verme si recibes otra insignia. ¡Ostras tú! Esto no me lo esperaba. Menos mal que me he puesto a hablar con este tío. Chip de reparación automática. Tras realizar una acción, el portador regenera una pequeña cantidad de puntos de vida. Cada vez que se activa, los puntos de vida generados aumentan. Oye, ni tan mal. ¿En una batalla tipo desgaste cada vez voy a curarme más? ¡Ay, pero no! ¡Quiero hablar con Barry! ¡Que tiene más cosas! ¡Oh, eres tú! ¿Vienes a reclamar los beneficios? ¡Sí! Déjame ver... Ya puedes reclamar una segunda recompensa. No está mal. Ya eres una jugadora de alto nivel. Aquí tienes. Recompensa es otro chip de expansión etéreo. Úsalo sabiamente. Chip de evasión repentina. Durante los dos primeros turnos de batalla, el daño recibido se reduce en gran medida. Bueno, no está mal. ¡Oh, eres tú! ¿Vienes a reclamar más beneficios? ¡Por supuesto! Déjame ver... ¿Estás cualificada para reclamar la tercera recompensa? ¿De verdad acabas de empezar a jugar a esta temporada? Esto es para ti. Espero que este espíritu etéreo te ayude a derrotar a los rivales. ¿Se da el robot? ¡Oh, es verdad! ¡Que este también lo habíamos visto por ahí! Sombra de la incineración. Un espíritu etéreo de tipo defensa. Su habilidad básica reduce el daño que recibe. Puede soportar grandes cantidades de daño. ¡Oh, el robot será el último! ¡Oh, eres tú! ¿Vienes a reclamar beneficios? ¡Por supuesto! Déjame ver... Estás cualificada para obtener la recompensa final. No esperaba encontrarme con una jugadora que se llevara todas las recompensas. La recompensa final es este espíritu etéreo. Aquí tienes. ¡No! ¡No sé qué yo quería! Sombra de siempre invierno. Un espíritu etéreo de tipo defensa. Su habilidad básica regenera sus puntos de vida y puede soportar grandes cantidades de daño. ¡Tío! Me siento estafado. ¿Algo más? ¡Oh, eres tú! ¿Vienes a reclamar beneficios? ¡Sí! Ya has reclamado todos los beneficios posibles. No me queda nada por darte. ¡Tío, mi robot! ¡Oh, si todos los jugadores fueran tan increíbles como tú! Quizás mi trabajo tendría algún sentido Oye, pues antes de empezar Vamos a... Desde la terminal aquí puedo hacerlo Quiero echar un vistazo a mis espíritus nuevos A ver qué es lo que hacen exactamente Serán aberraciones, ¿no? Sí A ver, el ataque básico siempre hace lo mismo en principio Lo único que cambia es quizás el tanto por ciento de ataque Hace que su daño de ceniza del talento se recargue a tres acumulaciones Armadura de diente, a ver Al entrar en combate obtiene su daño de ceniza Aumenta la resistencia al daño en un 50% Tras atacar o recibir un ataque Inflige un 50% de su ataque como daño de fuego adicional al enemigo atacante Este daño no eliminará al objetivo O sea que como mucho le va a dejar a uno de vida Además, afectado en quemadura al objetivo durante dos turnos El enemigo afectado por quemadura recibe un 50% del ataque del personaje Como daño de fuego con el... Con el tiempo al inicio de cada turno Su daño de ceniza comienza con tres acumulaciones Y pierde una acumulación cada vez que la unidad recibe un ataque Eh... Cada... A ver, ¿cada acumulación me da un 50% de resistencia o no? Simplemente es que se puede activar tres veces Pienso en esto segundo, ¿eh? Que es que se puede activar tres veces y siempre tiene las mismas stats Ráfaga ardiente Inflige un 300% el ataque de sombra de la incineración Como daño a un enemigo Nah, para ser defensivo la ulti no me conviene demasiado Debería ser full defensiva también En plan, te recarga todos los puntos Recarga tres acumulaciones de cuerpo helado Es lo mismo, ¿no? Ah, es verdad Se recarga las tres de golpe Entonces... No es... Ah, estaba yo pensando que era de una nuna Entonces la ulti que he dicho tampoco tenía sentido A ver Al entrar en combate obtiene cuerpo helado Aumenta la resistencia a daño en un 30% Tras atacar o recibir un ataque Inflige un 50% del ataque de la sombra de siempre invierno Como daño adicional al enemigo atacado o atacante Este daño no eliminará al objetivo Además, le generará cantidad de puntos de vida equivalente al 4 Del 4 al 12% de sus puntos de vida máximos Cuerpo helado comienza con tres acumulaciones Y pierde una acumulación cada vez que la unidad recibe un ataque Y la definitiva Infligen 200% del ataque de la sombra de siempre invierno Como daño a un enemigo El enemigo atacado tiene un 50% de probabilidad base De sufrir congelación durante un turno Los enemigos congelados no pueden moverse Y al principio de cada turno Reciben un daño equivalente al 100% del ataque de la sombra de siempre invierno Me parece mucho mejor que el de fuego Sí, este tío inflige quemadura Pero su ulti no es nada interesante Sí, hace un poquito más de año 100% más, de hecho Pero congelar Congelar me parece una cosa maravillosa Pierden un turno entero Y encima reciben daño En fin ¿Charla con los amigos que te rodean? ¡Ah, mira! Pues se han aparecido todos por aquí Hola, Dun ¡Oh, no! Primero, la batalla es la siguiente. Yo estoy esperando a ti. ¿Qué? ¿Tienes que irnos a la batalla? ¿No has escuchado? ¿No hay nada, Sabal? Ellos han hecho que se reunirán con 4 botones de batalla. Oh, de acuerdo. ¿Vamos a participar en el torneo? Si, si lo haces, vamos a ver cosas en la cabeza. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Erick Recordemos que Erick Fue el que encontró la moneda De De chanchito Y nos la dio a nosotros Hola Bien El género que pasó en la patroa Se le dio a los que atacó El género que había ocurriendo Cuando salió de la torsión No lo tomó Y estamos pensando Sin hablar Es un poco de cinto Pero no se nos hagan Gracias por ver el video. 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 Gracias. A ver... En vez de adquirir gente de apoyo. Que es muy bueno y todo eso. Sí, pero... Ya sabemos lo que suele pasar cada vez que lo llevo. En fin... A ver... Ahora la cuestión aquí... ¿Qué sería... No ponerle a este? Uy... Uy... ¿Recordáis? A ver... Chanchito... Quiero saber otra cosa... A ver... También... ¿Por qué... ¿Qué haríamos esto? No, a un guardia... No, a un guardia... No, a un guardia... ¿Por qué? ¿Por qué... No, a un guardia... ¿Por qué? No, a un guardia... Vale... 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 Vale, uno menos... No, sentito... ¡No! Bueno, ahora sí que estamos perdidos. En fin, bueno, lo hemos intentado, tal vez. Peguemos a este. Bien, uno menos. Lo malo es cuando solo quede este tío. Que creo que me va a poder y mucho. Uy, esto hace daño. Mucho daño. Ah, menos de que esperaba. ¡Me la juego! ¡No se congeló! ¡Mierda! Este es el típico ejemplo de cuando jugársela ha salido mal. Va a atacar 30 veces seguidas. La paliza. ¡Eh! No me ha hecho algo. ¡Ah, claro! Por el escudo. ¡Uh! Pero tío, ha atacado 5 veces. ¡5! ¿6? Esto tiene que ser una maldita broma. Y de muy mal gusto, además. Congélalo por tu vida. Aquí es la diferencia de ganar y perder. ¡Uh! ¡Quiero ese meca, tío! No sé, no las tengo todas conmigo, Luka. ¿Cuántos mecas de esos dices que vamos a tener que enfrentar? Porque vaya tela, ¿eh? Luego tengo que hacer un recuento de cuántas veces seguidas ha podido atacar, porque yo quiero ese personaje. ¡Quiero esa criatura! ¿Os dais cuenta de que hemos ganado simplemente porque tenía puestos aquel chip que le recupera vida cuando lo derrotan por primera vez al Grandullón? Si no estaríamos, ¡done desde el principio! ¡Uh! ¡Puedo charlar con los amigos que me rodean! ¡¿Puedo regalar? ¡Quieres que se acercarme! ¡Espera que te installation! ¡Quieres que te ha convertido! ¡¿Que te ha convertido? ¡¿Que te ha convertido en el juego arriba?! ¡¿Esto que te ha convertido en el juego donde tienes que ayudarte?! ¡¿Puedo hacer? ¡¿Puedo hacer que te dé el juego ahí? ¡¿Puedo hacer que te ha convertido en el juego? ¿Puedo hacer que te haya convertido en el juego, o entreguro y a quien le Skye? ¡¿Puedo hacer que teугue una tienda, ¿puedo hacer que te alguien seering? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, técnicamente nos falta un personaje más con el que podemos hablar. Ah, ole, claro. Madre mía, conta quién nos va a tocar ahora y cómo va a ser, porque la primera vez ya ha sido por los pelos. Me gustaría entrar. Pues espera un momento. Un momento, un momento. Quiero comprobar una cosa. Si vengo aquí... Ah, vale, no. Pensaba que a lo mejor aparecían los típicos brands de este se va a enfrentar con este, este se va a enfrentar con este, ¿sabes? De los torneos. De los torneos. Me gustaría entrar. Vale. Yo estoy aquí, URUNA es GAY! ¡Dónde está el cliente! Si hay una lucha, por supuesto, A! ¡Kane yori AY! ¡Mudabalasí es aquí! ¡Género es Karyu no NEEEY! ¡Uwaw! ¡No he visto esta lucha! ¿Debería ser una lucha de la ciudad más excelente? Me ha encantado la presentación ahí rapeando, eh, a tope. ¡Ah! ¡Hasta otra vez! ¡No pensé que no te hubieras encontrado aquí! ¿Dónde están los dos aquí? ¿Nos somos rivales? Sí, creo que es así. Es el primer momento de jugar con alguien. ¿Nanoka-chan? ¿Estás listo? ¡Vamos a hacer la escena de la escena! A ver... Ahora tenemos mucha aberración... ¡Uy! Así como lo estoy viendo... Poco cambio tendremos que hacer, eh. Porque este mecha tiene la capacidad de eliminarlos a todos. El problema es cómo voy a quedar yo en el proceso. ¡Me lo voy a jugar otra vez! Hasta que al final acabe perdiendo estepitosamente por usar a alguien que me destruya a mí mismo, pero bueno. Ah... Voy a atacar normal y después activaré lo del chanchito. Ah, no gastan un turno de curación inútilmente. Lo malo es que estamos yendo un poquito al revés de lo que me gustaría, pero bueno. ¡No se ha congelado a nadie! ¿Qué clase de magia negra es esta? A ver... Bueno, bastante bien, eh. Mientras estén así, dividiendo sus ataques... Tengo que curarme, eh. De hecho, ahora no voy a robar vida. Porque los voy a dejar muy en la mierda para aguantar el siguiente ataque. De hecho, ya estoy potenciado ahora, ¿no? Creo que ya estoy potenciado ahora. El daño recibido se reduce y aumento de ataque y dura un turno más. Yo estaba abusando claramente del robar vida, eh. ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! Así que hay que aguantar un poquito, eh. No tenemos ninguna prisa aquí. ¡Bien, bien, bien! ¡Que épica imagen, eh! ¡Fuu! ¡Holía de tuve la pat pequeña! ¡Holía de tuve la mente en las cálas! ¡Cierto! ¡Holía de tuve el poder! ¡Apues si me sale! ¿Holía de tuve la pata por ahora? ¿Holía de tuve? ¿Holía de tuve? ¡Holía de tuve la patita! ¡Chau! ¡Oh! ¿Sabéis contra quién nos toca ahora, verdad? Va a ser Silver Wolf, cien por cien. ¿Sabéis? ¿Sabéis? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, ustedes! ¡Suscríbete al canal! Si, ¿mejor de que hablas? Me voy a volver a trabajar, pero... ...pero te deseo que te ayuden a seguir adelante. ¿Alina? Vea... ...me... ...como como una madre de la fundación de la fundación. ¡Eso es un jugador de la fundación de la fundación de la fundación! que me lleve el día de hoy! Ah, si! Si! Esa es la que viene! Algún día me convertiré en el Trador Pokémon número uno! Dos personas, y como ahora no han pensado nada para mí. No, ni siquiera se han picado Vamos allá Este combate tiene que ser duro de narices Me gustaría entrar La cibernomada de Punglord La cibernomada de Punglord No, ni siquiera se han picado No, ni siquiera se han picado Ni por asomo No creo que sea tan fácil ¿Has guiado la de transmisión? La cara de suficiencia de Estela En plan No lo sabía Pero vamos a hacer creer que sí No, ni siquiera se han picado 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 Está en plan La máquina de seguridad Es un sistema de seguridad ser tan pequeñas a las dos, está bien porque nosotras tampoco, es que es épico, es épico, no hay otra forma de describirlo, ostras, otra vez el mismo equipo puede ser el arrasador del lugar, pero perfectamente además, yo cambiaría de equipo, pero es que no me están incentivando a hacerlo, voy a empezar haciendo una curación, quiero ir con toda la vida ya pueda, y un poquito más, que has quedado tan pequeño ya, ese enemigo se ha quedado tan pequeño el daño que puede hacernos, espero congelar al importante, quizás que está cargando este ataque, sí, maravilloso, vamos a por esto, quiero quitarme lo de encima que ya sabéis si no la que nos puede liar, hay un tío ahí que tiene la ulti cargada, pero bueno, tenemos que vivir con ello, no lo iba a poder matar igualmente, a este tío, perfecto, a la curación, oye, si no puede recibir resistir aire gratis un ataque, que me parece maravilloso, oh, esto puede ser muy sencillo, da igual cuánto lo vayas a potenciar si nosotros lo matamos antes, vaya, alguien se ha quedado solo, sí, gran motivación, ya veo, está motivado, nada, no voy a utilizar esa ulti, qué tontería, ¿para qué? ¡how te llamarás! No, no es así. Pero, la performance de los pasos de la batalla fue perfecto. En realidad, me hacía que me hacía que me hacía un año que hacía que me 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 hacía Pero no creo que sea la mejor manera de ser un hater de los que no lo han hecho. Pero, ¿no? No creo que sea deporte. No creo que sea deporte. ¡Ah, no creo que sea deporte! No creo que sea deporte. ¡El segundo partido para que no lo haya hecho! ¡Nos vemos en el próximo partido! ¡Tú vas a volver a la preparación! ¡No crees que es un nuevo juego! No creo que no es cierto, pero no puedo evitar el regalo de la regla, porque es lo que es lo que es lo que se puede traicionar a la jugada del juego. Mira, ya que ya que llegamos a la zona de la preparación y esperamos que el siguiente batall es que a ustedes se espera. Ya que el batall se empieza. ¿Puedo preparar? ¿Puedo hablar con alguien y relajarme con alguien? Como si, yo no puedo ver la forma de ver la imagen de la humanidad. Por eso, yo no iba a participar en la historia de la holográfica. Y bueno, capaz de estar en búsqueda de captura Como siempre Tampoco diría Tampoco diría que con Silver Wall tengamos ningún desencuentro Como si que puede ser Kafka y Blade Con ella no hemos tenido un enfrentamiento directo Nos hemos cruzado, es verdad y todo eso Pero enfrentamiento no hubo En el juego, 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 en el juego Y en el patrimonio, en el juego, en el juego No hay nada que hacer Ah, ¿y tú? ¿Qué pasa? ¿No? A ver, mientras no hagan un mal, no creo que a Bellobock le haya venido mal este entretenimiento ahora. ¡Ah! ¡Mamé! ¡No se ha llegado! ¡Alejé! 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 El campeonato ha quedado hasta el 14,93% pero... ¡Alejé! 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 Que mujer pelo cripa, ¿sabéis? ¡Ojo! ¡Esa es nuestra llamada! Me gustaría entrar ¿Sabéis contra quién nos toca? Es la pregunta ¿Cómo no podía ser de otra manera? Recuerdo que la primera vez nos barrió Pero ahora no No es como saber Sabía que volverías a aparecer Tarde o temprano Sí, la jugadora de élite No me digas No sé Pero aquí sí Vamos a terminar Ahora vamos a pasar ¿Qué es lo que podría ser en la nueva ocasión? ¡Ahora sí! ¡Feliz! Quiero dejar por estar aquí Sabemos que ¡Y bueno! Está muy emocionante ¿Qué? 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 Ha tenido la celebración más pocha Uy, 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 uy Vale, 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 vale Quietur Quietur Vale, ese tipo ya me da un poco más de miedo Pero, si jugamos bien nuestras cartas Sabemos también que tiene la capacidad de borrar del mapa a su propio equipo La cuestión aquí Es que necesitamos un chanchito A ver, ¿a quién quitamos? Está bastante bien este Está bastante bien Sí, sí, sí Me gusta, ¿eh? Me gusta cómo funciona De hecho, este ¿Qué es lo que hacía? Sí, da un escudo Ciertamente Pero, ¿será suficiente? Como para merecer la pena llevarle En vez de alguien que me cure A ver, hay un punto aquí El chanchito va a recibir Daño brutalísimo Por parte del enemigo Porque es un mecha Estamos que no es solamente Ese mecha Que nos tenemos que fijar Tiene otros enemigos Ahí alrededor Pero Después de que un aliado ataque Todos los aliados Obtienen una acumulación de moral Cada acumulación de moral Aumenta el daño Uy, esto estaría bastante guapo Ponérselo, ¿eh? ¿Por qué no? Uy, este no le tengo puesto ninguno Se los quité Que regenere un poco de vida No estaría mal Ay, no le he dado a aceptar No le he dado a aceptar con este Quiero revisar otra vez Qué es lo que va a llevar el enemigo Porque obviamente Un equipo compuesto solamente Por este tipo de personajes Podemos tener un problema serio Tiene una aberración defensiva Ehm, ese otro tío ¿Cuál era? Ehm No es el de apoyo Creo que es el de ataque Tal vez Creo que es este A ver, yo lo voy a intentar Con este equipo Igual nos parten la cara Igual no La cuestión es que En principio Ellos son los que mejor Deberían poder atacar Ehm Desistir a las acometidas De su mecha Principal Como parte muy positiva Le va a robar vida A la aberración Que es el que más daño Me podría hacer a mí Y al explosivo Por lo tanto Quiero pensar Que ese explosivo No llegará a estallarme Porque lo podré derribar antes En un mundo Ideal Perfecto Oye, así como lo veo Pone escudo ya, eh Ya mismo Eso hay que esperar Para ponerlo después Vale, no ha robado vida A sus aliados Lo cual está bien No se ha buffado He tenido una Una ligera tentación De hacer algo Pero no lo he hecho Acción adelantada Bien Esta, ¿qué es lo que hacía? Cinco acumulaciones de moral Me parece bien Me parece muy bien De hecho Atacaremos mucho más fuerte Bueno Ahora es el suicidio Por lo que veo No vamos mal No vamos mal, no vamos mal Es cierto que nos queda El enemigo más poderoso Por derrotar Pero no No vamos tan mal Vale, aún no les toca Este apoyo era el que Acción inmediata Oye, pues no me parece mal No, en absoluto No me parece nada mal Vamos a activar esto Para empezar a acumular otra vez Y voy a ir a por este Un escudo así mismo Y un aliado No lo necesito Hemos aguantado A durazpen Tú eres el que hace La acción inmediata ¿Verdad? Sí Maravilloso Pero me voy a poner un escudo Porque van a venir a por mí A full Buah, está hecho Está hecho Bueno, ya veremos Quiero pensar que sí Porque solamente queda este tío Y aunque me haya derrotado A este personaje Lo tiene realmente difícil Ah, es el tío Del argumento de moral No es el de Araki Vale, entonces Peor lo tiene, eh Peor lo tiene No va a poder derribarme ¡Vamos! ¡Bravo! 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 No me parece que exista un gran gran orgullo. El campeón de la primera, Topaz Sanderos. Si me gusta la batalla con él, ustedes pueden ser el campeón de la primera. ¿Es decir, que ahora es la final? Yo estoy cruzando los dedos rezando muy fuerte porque no tenga cierto mecha que suele partirme la cara porque ataca 5 o 6 veces seguidas Eso es sí o no ¿Ves lo que se sabe sabiendo el juego del juego de juego de juego de juego de juego? Pero si ustedes son los jugadores de élite eso no es realmente Ahora, ve a la lista de preparación y por luego se puede preparar Digo... La finalización de la finalidad de la finalidad de la finalidad de la finalidad. ¿Puedo hacer una preparación? ¿Puedo hablar con alguien y relajarse? ¡Puedo preparar bien! No está viendo la forma de que ese jugador no se vea la forma, pero no hay ninguna diferencia entre ustedes. No hay nada que ver con esto, pero no hay nada que ver con esto. Si hay una fuerza y una fuerza de los dos, no puede ser difícil de traer a ella. A lo menos, yo creo que es así. Pero... No puede ser un cambio de cambio. Bueno, vamos a hacer esto. Vamos a hacer un poco de tiempo. Por favor, por favor, a la hora de preparar la batalla de la Champions. A la vez, fue una batalla de la batalla de la mano. Cuando los que se han golpeado la victoria, se me gustó y me gustó. Yo no me gustaba usar la compañía de compañía, pero cuando estemos en este lugar, me parece que se mueve el corazón. Esto es una experiencia que no se puede olvidar. No hay esta oportunidad, así que disfrutéis. ¡Suscríbete al canal! Sí, seguro. A ver, esto para los que no habéis jugado a Honka Impact 3. Ya lo he mencionado más de una vez, pero Weld viene de la Tierra. Es cierto, es una tierra alternativa la de Honka Impact 3. Pero no me extrañaría que en ese mundo Pokémon también haya existido, ¿sabéis? O cosas similares. Porque al fin y al cabo, al inicio de la historia sobre todo, es muy parecido a nuestro mundo. Sí, está la parte fantasiosa de que está Honka ahí destruyéndolo todo, pero... También tiene esa parte que quiere ser un mundo más o menos real. No es como en Genshin Impact, que es un planeta totalmente inventado. Ahí es la Tierra. Bueno, de brillar o de estrellarnos, porque me da un poco de miedo. Me gustaría entrar. A ver, técnicamente, visto a lo que nos hemos estado enfrentando hasta ahora... Topaz debería llevar un equipo, sobre todo compuesto por humanoides. Porque es lo único que no hemos visto hasta ahora. En plan, con un élite que sea humanoide. Porque hemos visto mechas y hemos visto operaciones. Espero que no se saque de la manga... Un equipo compuesto por criaturas que ni siquiera se pueden conseguir. ¡A ver! ¡A ver! ¿Has visto aquí? ¿Has disfrutado de este festival? ¡Es divertido! ¿Eso es el objetivo de este festival? No, por lo tanto, desde que he llegado hasta aquí, hay que hacer un enano. No me bromees con eso, Topaz. Casi se lía y lo sabe. Y no hace mucho. ¿Tienes la preparación? Siempre ha estado disfrutando esta batalla. ¡Suscríbete al que no me guste! ¡Suscríbete al que no me guste! ¡Suscríbete al canal! Vale, no ha decepcionado También tiene un chanchito, obviamente Conti Vale, pues hay que llevar aberraciones Estaba esperando este momento Para formar un equipo con aberraciones Ah, de hecho Este sería el equipo de aberraciones Que solemos usar A ver, cuestión aquí Que será más inteligente Por mi parte ¿Llevar al fuego del espacio exterior? ¿O llevar A este señor? Sabemos que este es capaz de hacer mucho daño A un solo objetivo Pero el otro ataca a todos a la vez Cosa que si el equipo rival ¡Eh, eh, 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 eh! ¡No me seas tramposa! Esos personajes no se pueden conseguir ¿Cómo funciona ese tío? ¿Cómo? ¿Qué habilidades tiene este tío? No sé ¿Cómo prepara un equipo En base al desconocimiento total De lo que hace? ¿Es defensivo? ¿Es de ataque? ¿Es mixto? No lo sé Ah, creo que va a llevar Al fuego del espacio exterior Por eso va a hacer daño A todos En vez de centrarme En un único objetivo Este me va a venir muy bien El eliminador del vacío Es arriesgado Porque sabemos Que me voy a quitar Mucha vida ¡Eh! Pero Si me ocurre Que le podemos poner algo Que por ahí Claro Es que solo puede tener dos Eh, había pensado Que igual Iba a ser bastante interesante El El chip este Que hace cuando recibe un ataque No le haga daño Para aguantar un ataque Básicamente Voy a quitar este ¿Por qué se ha derrotado Un enemigo? Y a lo mejor No aguanto tanto Me quiero poner El que me pone el escudo Este tampoco sería Ninguna tontería, eh Porque me cura Y me hace volver A moverme inmediatamente Vale, vamos a equipar esto Vale Vamos a probar A ver si así funciona mejor Igual no es el mejor momento Para hacer pruebas ¿Sabéis? Estamos en un combate Pero Tengo fe Vale Vamos a ponerle Este chip Y los demás Ya están todos equipados Así que en principio Esto está listo Activar el equipo A ver Ese chanchito Nos la puede liar un poco Pero chanchito Versus chanchito Teniendo en cuenta Que todo mi equipo Le puede al suyo Deberíamos estar Razonablemente bien No sé si directamente A por el daño O primero eliminar A los pequeños Tampoco sé lo que hacen Exactamente Así que Eh, espera Consume todas las cargas Inflige daño A un aliado Y a los aliados Adyacentes Se tiene puntos De rendimiento La acción se adelanta En cierta proporción Vale Pero este tío Sé que me preocupa Oh Cuidado Eh Vale Va robando puntos De rendimiento A los aliados Funciona igual Como ya lo conocemos Debería eliminar A los aliados Para que no pueda Buffarse Uy Está invocando más Vale Eso puede ser peligroso Encima han ganado Un escudo Qué cabrito Nada Seguimos atacando Ahí está Hay que ir a hacerlo encima Tiene un escudo Muy fuerte Eh Vale Esto va a ser peligroso Uy No me quedan puntos Vale Eso es lo que yo Me estaba temiendo Vale Vale Está atacando A mi masa de vida Eso está bien Me preocupa esa parte En la que se acaba De buffar un montón Pero ¿Qué le vamos a hacer? ¡No, bro! ¿Cuántas veces Seguidas puedes atacar tú? No tengo demasiados puntos Voy a atacar normal Vale Le da punto de rendimiento Chanchito Igual no sería mala idea Eliminarlo Creo que de esta ¡Ah! Pero no la has dado Nos la habríamos cargado Bien Eliminamos a otro Repetimos Bien, bien, bien Ha costado un montón Conseguir hacer el combo ¿De verdad? Eliminamos a este Pero de cabeza ¡Vamos! Hay que ir a por él Probablemente No Tenías que ir a caer dos veces al mismo Bueno Van a matar a este Vale, ya me parecía Iba a ser raro Se ha buffado un montón Pero un montón, ¿eh? Habría estado bien Que hubiese atacado Al objetivo principal Pero bueno Hemos dejado a los otros Bastante mal Al menos a uno de ellos Eso me va a dejar Hacer una nueva ulti Peculona Me ha hecho un montón de algo No, es que no hay que nadar No, eh Te estás quieto Vale, aguantamos A ver Necesito curarme Y a chanchito Creo que la ulti Ya se le acabó Así que voy a atacar normal Vale, uno menos Y vamos a activar esto No estamos tan mal No estamos tan mal Maravilloso No estamos tan mal Bien, vamos a activar esto Ay, vamos a activar esto No estamos tan mal Están mal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no! ¡No pensé todavía! ¿Y lo que te olvidaste de que Giovanni ha dicho que te olvidaste de un juego de jugador? ¡Ahaha! ¡Es increíble que no te pierdas el mundo! ¡Es así! Es una vez que Giovanni es el final de esta final, no es el final de la 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 final. ¡Gracias! 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 ¡Estuvieron increíbles, Estela! ¡Felicidades por ganar el campeonato! ¡Na cipra! ¡Gracias por tus amables palabras! ¡Ja ja ja ja! ¿Por qué tan modesta? Sin duda te mereces los elogios. En realidad quería hablar de lo que viene después de la celebración. Si tienes tiempo, reunámonos en la entrada de la colina de siempre invierno. Te espero allí. ¿Qué? ¿Una mensaje con Giovanni? ¡Ladio Fuyoko! ¡Ah, que gran cosa no queráis venir hacia ese mediodía! ¿Cuál es el que es así? Eso es muy raro, sería un enfrentamiento con un jugador de élite debería ser aquí en toda la arena. ¿No se puede subir otra vez al escenario? ¡Tío! ¡El asomación es a tope! Bueno, ya, 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 nos vamos, nos vamos. Que si no, se nos va a acabar subiendo la cabeza. Quiero comprobar si está por aquí arriba topaz y tal antes de irme. No. Vale, pues vámonos. Por fin llegó el momento de conocer a esa misteriosa persona. Y bueno, ¿no será que no nos has dado la paliza con la jugadora de élite durante todo el torneo? ¿Y qué te esperabas, Marzo? En realidad, esto es la palabra de élite de la jugadora de élite. ¿La mujer? ¿Quién es ella exactamente? Aún no, yo soy el director de la jugadora, así que no puedo responder nada. No puede ser. Si se despegue, se encuentre con un jugador de jugador. Se puede saber que el festival de los que se desesperan en el festival, se puede saber que el final de la verdad se pueda saber. Pero... Si se puede hacer que el jugador de élite para que se despegue, se puede hacer una cosa. Es una jugadora de élite, pero... Bueno, por favor. ¿Puedo hacer una batalla? ¡Muy bien! ¡Ese es una jugadora de élite! Todos los jugadores están en la escena. Están siguiendo la batalla de ustedes. ¡No hay una jugadora enorme! Entonces, por favor. ¡Suscríbete al escalón! ¡Suscríbete a la respuesta de ustedes! ¿Pero con quién pegaría? ¡Esa es la pregunta! ¡Es una jugadora enorme! ¡Suscríbete al escalón! 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 ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Uy! ¡No me gusta tanto lo que estoy viendo que tiene! ¡Pero me encanta! ¡Que tiene dos... ¡Eh! ¡Va contra las normas! ¡Lleva dos élites! ¡Que lleva... ¡Va contra las normas! ¡Eh! 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 ¿Cómo lo hago, tío? Porque... A ver... Llevando mecas necesito llevar biológicos para matarlos. Pero lleva dos aberraciones que atacarán cuatro veces nada más empezar el combate. Eso me va... Me va a demoler. Va a destruirme. A ver, a ver, a ver. ¿Cuál de los guardias que en Argenta me conviene quitar? ¿Este es el que hace que ataques... Enseguida? Te dura un escudo. Este es el candidato que quite. Quizás quitar a este y poner al chanchito es que me necesita al curarme. La otra vez. Y vamos con toda la ventaja del mundo y... Y fue todo muy justito. Vamos a ser realistas. Esta vez es diferente. Porque también tenemos la opción de llevar a alguien como este de aquí. Que conseguimos de defensa. Y es que igual hace falta defensa, eh. Igual necesitamos un extra. El día de por sí es capaz de aguantar. Con la ulti puede congelar. Podría ser que este tío... Fuese necesario aquí, eh. Más que buffar mucho mi ataque, necesito aguantarles. Porque ellos no se van a poder curar. Pero yo en principio sí. Entonces, ¿para qué me sirven las acumulaciones de moral? Pues para nada. A ver, cuestión. Bien, porque voy a tener en principio un escudo de escarcha que me va a parar bastantes golpes. Y la barrera tampoco la veo mal. Para intentar aguantar todavía más. Vale, entonces quitamos al vagabundo. Es que es lo que os he dicho. Sí, me puedo... Me puedo buffar un montón el ataque. Pero a la hora de la verdad, ¿de qué me va a servir? Si van a barrerme. Eh, ¿dónde está...? ¿Dónde está el tipo? ¿Estoy yo ciego? ¿Dónde se ha metido? ¿Está el último? ¡Ah! Pensaba que estaban por orden de nivel. ¿Pero si está por orden de nivel? ¿What? Vale. Se ponen como les apetece. El orden de nivel es una cosa... Ya sabéis. Ahora se han puesto bien. No las tengo todas conmigo, eh. De que este equipo vaya a poder. Lo veo muy difícil. Necesito muy tanky. No estoy yendo tan tanky como me gustaría. A ver si me puedo poner el escudo rápido. Porque va a ser vital, eh. Si no, no voy a poder aguantar. Van a dejarme cuatro veces nada más empezar. ¡Ey, se los estoy tomando muy en serio! ¡Ey, se los estoy tomando muy en serio! ¡Ey, se los estoy tomando muy en serio! Vale. Así, en cuanto haga falta, nos ponemos nuevamente el escudo. Y no voy yo tensionado pensando que no tengo el escudo o que no tengo el escudo. Bueno, ya empezamos. Bueno, ya empezamos. Vale. Vale, voy a ponerle un escudo a este tío. No quiero que me lo maten. Ah, pero si me lo hubiese puesto a mí mismo estaría contraatacando. Y... ¡Curación! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Bien, bien! No vamos nada mal. De hecho, está saliendo mucho mejor de lo que pensaba que saldría. Mata a ese. ¿O no lo mates? Eh... Dale ahí. Si me quito a ese tío de encima, no solamente me lo quito a él. Me quito también las manos. No está siendo tan difícil, eh. Es como que no tiene mucha vida. ¿Por qué? ¡Ah, aquí vienen más! Ok. ¿Qué hago? ¡Ay, no! ¡Este tío no lo había visto nunca! Bueno... ¡Tirale! ¡Ay, rayos! ¡Maldita sea, aberración! Tengo escudos todavía. Aguantemos. Vale. ¿Esto me lo elimina? Ah, pues no. Pues nada. Refresquemos. Me ha quitado el escudo directo, eh. Vale. A ver si consigo congelar a este tío. Bien. Y yo voy a auto-castearme el escudo otra vez. Importante siempre tenerlo puesto. Ah, no tengo puntos de apoyo y necesito volver a poner el apoyo de este tío. Que ya se ha pasado. Bueno. Le carguemos un poco de puntos. ¡Oh, sí! Sí, te has buffado. Pero verás, verás la gracia que te va a hacer esto. Vale. Me queda todavía una de escudo. Creo que voy a quitarme... Es que no le voy a hacer mucho daño, creo. Bueno, de escudo, eh... Voy a ponerme la potenciación, sí. Tiene 14.000 de vidas. Me acabo de dar cuenta de que ese personaje está muy roto. Eh, ponte escudo. Lo vas a necesitar. ¡Furación express! Vale, ahí viene. ¡Ahí viene mi respuesta! Vale, ahora sí. Apoyo. Y de hecho, vamos a darle también puntos. Que viene... Vale. ¡No hay problema! ¡Vas a caer! Ya me voy a curar. Ese es un problema. Voy con demasiados pocos puntos. Los estoy gastando a lo bestia. Vale. Vale, importante. Eh, podría haberme ahorrado eso de... ...que hacerme escudo. Buah, ahora sí que vamos fuertes. ¡Ya está! ¡Ah! ¡Ha estado épico! ¡Es verdad que no hemos visto a Hook en todo el campeonato! ¡Estaba encantado que iba a ser ella! ¡Ha estado muy épico, eh! Me ha encantado que fuese Hook, precisamente. Y él... Lo piedra que estaba cuando se ha dado la vuelta y nos ha mandado todo lo que tenía... Ha sido épico. Desde luego se rebajaba mucho la tensión. Así hubiese sido Kafka o alguien similar considerado enemigo, ¿sabéis? Me pregunto si habrá un festín para celebrar. ¡Haha! ¡Souwyamente! ¡Hasta la vie! ¡Nos êtes puritables ahora, ¿'RE capitales! ¡Han de sorte para jugar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima vez! Así rápida. Si Bellobock estaba fuera de escena, por así decir. La corporación no venía. Nadie venía a Bellobock porque había un Estélaron y todo eso. ¿Cuándo se supone que ganaste el campeonato tú? Si esta es la primera vez que se celebra en Bellobock. Es la primera vez que traen las guerras etéreas. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Dentro de una semana empiezan el siguiente campeonato? ¡Oh! ¡Estoy muy contento! ¿Puedo ir a un hermano y a un hermano y a un hermano? No te conviene nada, ¿eh? Eso es increíble, ¿no? Pero, por lo menos, es que... Tendré que preguntárselo a la tripulación del Expresso. No sé. Giovanni, no sé qué me parece colonia penal. Se supone que íbamos a colonia penal. Nos fuimos... Nos despedimos de prisa y corriendo de todo el mundo en el Wofu, por eso. Y hemos vuelto a Bellobock. Hola, joyovers. ¿Yuwenchi? ¡Es algo divertido, ¿no? ¡Pero, hermano! ¿Puedo ir a mi? ¡Ahora, todos los de los Mugras! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Oh, eso es un poco difícil, ¿no? ¿No? ¿No debería haber un acuerdo con Natal? ¡No debería haber un acuerdo con Natal? ¡Dios! ¡Esta esposa! ¡Viva! 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 ¡No! ¡Esta esposa! ¡Viva! ¡灵ina! ¡Viva! 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 ¿Eh? ¿Era aquí un día? ¡Viva! ¡Nobre! ¡Ya te hemos llegado! ¡No! ¡No puede ser! ¡Es que a mi vida apasiona! ¡Viva! ¡Esta esposa! ¿Quién? ¿ mixer? ¿Que no hay un hombre? No, 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 no es un muestro de la hija de la misura de misuki. ¡Que trabais vosotros! ¡Ojo! Cambiaron de equipo, ¿verdad? ¿Por qué habéis hablado así de esta cosa? ¿Tienes que te llamar? Eh, a mi no me dicen nada. Eso es... A... Nosotros... Nosotros, hoy hemos sido un club de la Fanclub de la Corte de las Fanclubes. No, soy ese grupo de apoyo del 7 de marzo. Que os habéis retratado ya. Es que solo un grupo de los equipos de la campeona de campeón. Nosotros siempre ha estado a la comunidad. Es un tipo de cultura. ¡Astas! ¡Y por eso, el compañero de Asta! ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¿Por qué es eso? No eres muy honesto, ¿no? ¡Aquí se han convertido en un hombre de tu vida! ¡Ah! ¡Aquí se ha reconocido a su dueña! ¡Oh! ¡Aquí se ha reconocido a su dueña! ¡Suscríbete al canal! El que me ha llegado aquí es... es para que la gente sepa. El que me ha olvidado de que la gente sepa que la gente sepa, pero... si se lo ha olvidado, es para que la gente sepa que la gente sepa. ¿La gente sepa que la gente sepa? Sí, la gente sepa que la gente sepa. Este Superman es probablemente hermoso, pero yo no creo que es solo un grupo de datos, solo una colección. Me parece que es como ustedes, que no se han compartido con esto, que no se han compartido con la vida, así que yo no puedo decidir con ustedes. Gracias por ver el video No te preocupes, Marzo. Yo te ayudo. ¡Ah! ¡Pero es que tú lo decidiste! Tú lo decidiste, y tu cabeza también. Yo creo que lo mejor es lo mejor, porque... ¿Es verdad? Entonces, ¿me encargaré yo de esto? ¿Confías en mí? Sí, pero... ¡No! Es algo importante, así que... Puedes pensar y decidirlo. ¿Acaso había dudas de lo que íbamos a hacer? Ashtar, señor. ¡Esto es la decisión de nosotros! Entiendo. ¿Tienes la decisión de ustedes? Entiendo que era tuyo. Lo entiendo. Pero después de todo lo que ha pasado... Después de que nos dejes tan claro que para ti no es más que datos... Tampoco parece que lo estés echando mucho de menos. ¡Ah! ¡Corto! ¡¿Cuántos episodios han sido?! ¡Corto! 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 ¡¿Cuántos episodios han sido?! ¡Olé! El final es el principio. Oye, molaría que hubiese una segunda edición dentro de un año o así. Y podamos conseguir esos espíritus etéreos que no hemos podido conseguir en esta ocasión. Yo sigo teniendo esa pequeña espinita con cierto mecha todopoderoso que acaba seis veces seguidas arrasando mi equipo por completo. Seguro que lo conseguimos nosotros y no es ni la mitad de poderoso, pero a mi me gustaría haberlo tenido. En fin. Solo nos queda una cosa por hacer. Y sería aquí en guerras etéreas. ¡Uy! ¡Las recompensas! ¡Yetur! No me refería a esto con lo que nos quedaba por hacer, pero, 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 obviamente. A ver, nos queda esto. Dos niveles enteros. La cuestión es... ¿Lo grabo? ¿No lo grabo? Supongo que lo voy a grabar como en un episodio extra y ese mismo día habrá otro episodio también de esta Rail. Seguramente otra misión de estas de acompañante. Porque estos eventos me gustan, pero son muy, muy largos. Son muchísimas horas, quizás deberían condensarlos un poquitín más, para que no se vayan tantas horas. Es cierto que guerras etéreas no lo condensaría mucho más, lo que ya lo han hecho. Pero quizás lo del museo y todo eso, que fue muy largo, ahí sí que habría condensado un poco. Para que sea, tipo, tres horas lo tienes hecho, en vez de en seis o siete. Lo digo porque, más que nada, si cada evento de estos va a durar esto... No voy a hacer un episodio de cuatro horas haciendo esto, porque... Va a ser un mazacote difícil de ver para vosotros. Pero, por otro lado, sé que hacer episodios de una hora se larga mucho, y para cuando termino de publicar ya sale la nueva versión. Y no he publicado muchas cosas que hay entre medias. Complicado. Diréis, pues publica dos cada día. Sí, pero... Tampoco puedo llevar según qué ritmo de grabación, ¿eh? Hay que tenerle cuidado al asunto. Ah, es verdad, podemos reclamar. Estoy por reclamar a Pela, ¿eh? Porque sería una constelación más de un personaje de apoyo de hielo que está muy bien. ¿Puedo saber a qué nivel la tengo? Obviamente no. Bueno, lo miraré ahora desde el menú de personajes. Vale, más Hades. Y nos quedaría esto por aquí por hacer. Que lo he dicho, seguramente va a ser como un episodio extra. A ver... Pela, pela, pela... Personajes... La tengo con un nivel 3. Sí, creo que sin duda, ¿eh? Va a ser la elegida. Porque me va a venir muy bien eso de tener más ídolos suyos. Ah, no. Participar no. Me equivoqué. Error. No. 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 nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!